¿Cuál es la falta de mantenimiento de la balanza? Es justo, tiene que ser así. Para que las personas vean que la mercadería está saliendo bien. La garantía de peso, así no hay problemas. En el peso está la calidad. Mejor así porque ya los clientes tienen más confianza, que no estamos hablando de peso, nada. Todo está exacto, el peso. La balanza debe estar bien calibrada porque así da una buena atención al público y el cliente se encuentra satisfecho al ver que le están desplazando la medida justa. Él está pagando por una medida justa, entonces hay que atenderle bien.